Noelia Bermúdez Valverde tiene dos nuevas razones para disfrutar de su carrera deportiva en el fútbol español. Primero, ha renovado contrato con su club Elevante por un año más. Y segundo, con solo cinco meses de estar jugando en el viejo continente, fue nombrada la mejor portera de la Liga del Fútbol Femenino. Un gran orgullo personal y deportivo para esta sancarleña. Luis, como le decía hace unos días, ya simplemente el hecho de haber quedado nombrada dentro de las cuatro mejores porteras ya era un logro para mí. Yo creo que ya era más que satisfactorio, pero sin embargo ya haber quedado como la mejor portera sí me hace sentir muy feliz, pero también siento que lo tomo como un reto personal el hecho de que me obligue ya a ponerme expectativas muy altas de cara a la próxima temporada. TVN Deportes se convirtió en los primeros espacios deportivos en divulgar la contratación de Noelia hace seis meses. Desde entonces hemos estado pendientes de sus logros y metas alcanzadas, algo que Noelia agradece. Soy consciente también que gran parte de este premio se dé al apoyo que me ha brindado toda la gente allá en Costa Rica. Yo creo que desde que se supo que yo vine acá para el Levante, mucha gente se identificó a raíz de la nominación, pues todavía más gente y eso el apoyo la verdad es que sí se siente y en gran parte pues se lo veo a ustedes los medios que se han encargado de divulgar pues la información y mi carrera acá en España. La continuidad en el Club Granota por un año más le permite a Noelia replantear objetivos y metas de cara a su carrera deportiva. El hecho de haber renovado con el Levante un año más yo creo que también es sinónimo de la confianza que los directivos y el cuerpo técnico pues han tenido en mí y siguen teniendo y ahora pues yo estoy en la obligación de devolverles esa confianza con trabajo y con buenas actuaciones La próxima temporada sí me alegra bastante pues continuar en este gran club, lo hablaba con mi papá hace un rato y uno tiene que ser bastante agradecido y yo soy consciente que Levante pues me abrió las puertas acá en Europa conociendo realmente poco sobre mí, se arriesgaron y creo que les he respondido de buena manera y espero seguir haciéndolo el próximo año Esta norteña llegará a Costa Rica el próximo jueves en horas de la tarde y su pueblo natal Boca de Arenal le espera para recibirla como toda una heroína Creo que fue que... Que...